Me gusta tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, y me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta en tus manos, de salud, el sudo, sudo de nervios, de pensar, pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gustas todo, todo me gusta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por favor descarguen este documento que les hice yo con la letra con los acordes, acá arriba, el requinto, y aquí abajo. Te enseñan cómo tocar exactamente los acordes. Les voy a dejar el link de este documento aquí abajo en la descripción para que lo descarguen. Hay que empezar. Empezamos con la primera parte del requinto. Se escucha así. Empiezas a tocar eso después de que escuches el acorde do. Entonces se va a escuchar así. Les voy a enseñar dos maneras de tocar el requinto. Una manera se va a escuchar así, como te lo toqué. Y la segunda manera que te voy a enseñar es así. Esta manera es mejor si estás tocando solo, si estás solito. Porque en la canción original hay dos guitarras tocando. Uno está tocando los acordes y el otro está tocando el requinto. Pero esa segunda versión que les voy a enseñar, estoy combinando las dos cosas porque si estás solo se escucha mejor así. La primera parte, la primera manera es muy simple. Pon tu primer dedo sobre traste cinco en la segunda cuerda y tercera cuerda. Tu primer dedo ahí sobre esas dos cuerdas. Vas a tocar la segunda cuerda tres veces. Así. Y luego con tu segundo dedo ponlo en traste seis. Y ahí donde dice seis P cinco se va a escuchar así. Tócalo ahí en traste seis y luego suelta el segundo dedo. Y se va a escuchar así. Y luego por último la tercera cuerda en traste cinco. Tu primer dedo ya está ahí. Se va a escuchar así. A otros. Y luego vas a hacer lo mismo en traste tres. Solo baja tu primer dedo a traste tres. A traste tres, digo. Entonces cuando bajas tu segundo dedo vas a pisar traste cuatro en la segunda cuerda. Entonces se va a escuchar así. De la segunda manera, si estás tocando solo. Vas a tocar el acorde do así. La cejía en traste tres desde la quinta cuerda hasta la primera cuerda. Y con tu tercer dedo vas a pisar la cuarta, tercera y segunda cuerda en traste cinco. ¿Ok? Entonces vas a tocar el acorde. Y luego vas a tocar así la segunda cuerda tres veces. Se va a escuchar así. Y luego con tu dedo chico, haz eso ahí donde dice seis P cinco. Tu dedo chico va a bajar en traste seis. ¿Ok? Mientras estés pisando lo demás, tu dedo chico va a bajar en traste seis. Y luego sueltas el dedo chico. Se va a escuchar así. Y luego toca la tercera cuerda. Se va a escuchar así. Vamos a ver otras. Y luego haces lo mismo, solo baja el dedo, los dedos, a traste uno y traste tres. En la misma posición. Aquí el acorde es si bemol. Y después de eso vas a tocar Fa. Así. Otra vez. Y luego después de ese Fa, vas a tocar. Muy fácil. Pon tus dedos en traste cinco en la primera cuerda. Y el segundo dedo, traste seis en la segunda cuerda. Traste cinco y traste seis. Vas a tocar traste seis primero. Y luego traste cinco en la primera cuerda. Se va a escuchar así. Y luego pon los dedos traste seis y ocho. Y luego otra vez traste seis y ocho. Pero resbalen los dedos a traste ocho y diez. Y se va a escuchar así. Se va a escuchar. Y luego esta parte. Entonces aquí es traste doce en la primera cuerda. Tres veces. Y luego bajen el segundo dedo a traste trece. Y después de tocarlo, suéltelo. Eso es ahí donde dice trece, P doce. Eso es esto. Y luego traste trece en la segunda cuerda. Entonces todo eso se va a escuchar así. Y vas a hacer lo mismo en traste diez. Cuando bajas el segundo dedo, lo vas a bajar a traste once. Y suéltalo. Y luego traste once en la segunda cuerda. Y luego por último. Así. Este, once, P diez en la segunda cuerda. Simplemente pon tu segundo dedo. Ya debe de estar en traste once, ¿verdad? En la segunda cuerda. Ahora pon tu primer dedo en traste diez. Ahora los dos están ahí. Vas a tocar y luego vas a soltar el segundo dedo. Y se va a escuchar así. Todo eso se va a escuchar así. Y luego. Muy fácil. Traste ocho y diez. Traste diez primero. Y luego traste ocho. Y luego seis y ocho al mismo tiempo. Y luego traste cinco y seis al último. En la parte donde tocamos esto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en la primera parte? Podemos, este, les enseñé la manera con los acordes. ¿Ok? Este. No hay manera de hacer lo mismo con esta parte. Porque las cuerdas están muy arriba aquí. Este. Tienes que ser muy rápido. Porque son los mismos acordes. Es. Do. Si bemol. Luego fa. Son los mismos acordes. Entonces tú puedes hacer esto. Hay otros. Tienes que ser muy rápido. Entonces no hay manera. Por eso hay dos guitarras que están tocando en la canción original. ¿Ok? Entonces para esa parte solamente lo tienes que tocar. Lo vas a... Este. Necesitas tocarlo así. Tienes que ser.